Muy buenos días, vamos a empezar con otra de las sesiones de Pregunta y Respuesta y para conversar de todo tipo de temas que tengan que ver con todo. Al final no tenemos muchos límites y recordar que estamos ya iniciando, tuvimos la sesión inaugural el martes pasado, hace dos días, de la versión de este año del DIGES, del Diploma Internacional de Gerencia de Empresas y Ofreces de Goldrat en Latinoamérica en conjunto con la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil, que es la Universidad Nº 1 de Ecuador. Y para los que estén interesados, tenemos aquí dentro de la descripción del video un enlace para pedir más información, porque todavía hay tiempo, o sea, si usted está viendo este video, antes del martes 18, pues todavía hay tiempo para inscribirse y empezar ya con la primera sesión formal. ¿Todo correcto, cierto Francisco? ¿Todo correcto? ¿No, Francisco? Así que, ¿todo correcto? Sí, sí. Es fantástico, tú tienes el micrófono apagado y te escuchamos. Ah, no, ella... Soy yo entonces, soy yo el que tiene problemas de ella. El delay lo tienes tú. Sí, yo. Justamente, este martes, como mencionó Matías, fue la inauguración de la segunda versión del Diplomado con la UES. Nosotros ya hemos hecho otras, pero esta con la UES. Y se amplió una semana de lo que estaba previsto iniciar por temas académicos, netamente. Y eso amplió el plazo para que, si hay gente que está interesada adicional, pueda todavía inscribirse hasta el siguiente día lunes. Porque el martes ya empezamos las clases formales. Y los participantes, el conjunto de estudiantes de esta versión, está súper, súper interesante. Está interesante. Está un equipo y faltan un par de personas que supe. Está súper interesante la gente que está incorporándose a... Interesada en conocer más sobre T2C. Sobre T2C. Fantástico. Entonces, pues, bienvenido Daniel. Y, ¿hay alguien alguna preguntita o algo que pueda generar algún debate? Yo quisiera hacer una pregunta. Hace poco estuve leyendo un libro de Morgan Houser, el segundo de Morgan Houser, el que escribió La psicología del dinero. Y el segundo se llama Lo que nunca cambia. Hay una frase que me gustó que quería traerlo a colación y saber cómo las opiniones de todos al respecto. Hay una parte que dice, la única cosa que es más difícil que obtener una ventaja competitiva es no perder esa ventaja cuando la has conseguido. En T2C nosotros hablamos de tres cosas. Construir nuestra ventaja competitiva, capitalizar en ella y sostenerla. Casi siempre aquí hablamos de cómo construirla, pero me gustaría saber un poco más de cómo la sostenemos y qué debemos hacer. Vemos empresas, no sé si alguien vio en LinkedIn lo que dijo Efrat Golrad. Con respecto a un hospital en la que tenían el quirófano como el cuello de botella que llegó. Entonces tenía un equipo de mantenimiento que lo que se encargaba es que tan pronto terminaba una cirugía, se entraba a limpiar el quirófano y seguían utilizándolo a su capacidad máxima. Y llegó otro gerente, los vio descansando, esperando ahí afuera que terminara una cirugía y dijo no, a trabajar. Y pues eliminó esa actividad para que el sistema funcionara mejor. Entonces quisiera como preguntar, ¿cómo hacemos para sostener esas ventajas competitivas que creamos en las compañías? Y saber su opinión al respecto. No más. No, bueno. Yo te voy a decir que lo que hemos hecho donde ha sido exitoso el esfuerzo. O sea, que hemos hecho, hay mucha gente que han hecho los clientes. La sugerencia nuestra a partir de esa experiencia, bueno, ahí se la dijimos, pero se nos había ocurrido con Javier sugerírselo a otros. Pero más capital. Fue la primera empresa que yo vi que hizo lo que le sugerimos que fue precisamente... generar un grupo allá adentro y un programa, un programa de entrenamiento. Para todas las personas de la empresa, para que estén cada tanto tiempo, o sea, como hacen los suizos, por ejemplo, el servicio militar o en Israel. Dos veces, o sea, en Israel es un mes al año. Parece que necesitan más entrenamiento militar que el rastro. Cada tanto tiempo hacen su... su repaso de los conceptos. Y para las personas nuevas le hacen la inducción y lo entrenan ahí en los conceptos de la empresa. Entonces se mantiene en la cultura. Porque si tú me preguntas a mí qué es lo que se necesita, ¿es tanto un proceso de auditoría como el que quiere mantener la ISO 9000? No lo creo. Yo creo que lo que más importa no es tanto auditar que los procesos se estén cumpliendo, sino que los conceptos estén claros. Y no transigir en las contradicciones. Y me estoy esforzando en decir eso en vez de decir, por ejemplo, tener un sistema de entrenamiento donde todo lo que se enseñó en algún momento de teoría de restricciones se vuelva a enseñar. Y cuando el conocimiento progrese y cambiemos el tambor a un turcuerda por otra cosa, por ejemplo. O sea, lo que tenemos que tener es una instancia que en Más Capital la llamaron la Universidad Más Capital. Pero que es como la escuela, la escuela interna. Donde todas las personas de la empresa puedan hacer lo que hacemos nosotros aquí. Hacerse preguntas. Dicen, oye, pero esta cosa a mí no me está funcionando. ¿Por qué no me funciona? ¿O cómo hacemos? ¿O a mí me parece que eso va a funcionar mal? Explíqueme por qué. ¿Por qué me están pidiendo que lo hagan? Ese tipo de preguntas. Junto con reentrenamiento en cosas básicas que son tan básicas. Procesos de pensamiento en todas las soluciones que se estén aplicando. Yo voy a revisar los procedimientos y las personas nuevas que entran, las entran. Pero esto es que justo me coincide con que esta mañana estaba leyendo una propuesta que estamos preparando para una empresa en un país de Latinoamérica. que no voy a revelar nada más. Fíjate que lo que está ofreciendo Goldfish, que es un kiosco mío, no es Goldrat, ninguna de estas empresas así tan grandes. Lo que ofrezco es una aplicación, una aplicación que uno la pone ahí, o sea, está en la nube y conectas con el software y te automatizas decisiones de reposición. Entonces la tentación es vendámosle a la empresa que pruebe y que cuando vea los resultados entonces estamos y que no le tengo que ir a explicar nada de teoría restriccional o de pensamiento sistémico o de cultura sistémica. Listo, uno hace eso y te hacen caso y en la primera semana el software le va a pedir órdenes de producción para el 30% o 20% de la capacidad porque hoy tienen exceso de inventario. Bueno, ¿cuánto va a durar esa prueba? No va a empezar. No va a empezar, me van a tirar el programa por la cabeza. Entonces yo lo que veo es que ese autor que tú estás mencionando, yo creo que se refiere mucho a esas ventajas competitivas que no se basan tanto en un conocimiento profundo y un razonamiento de causa y efecto, sino que le pegaron de alguna manera, entonces están satisfaciendo una necesidad, pero yo no veo un buen razonamiento de entender incluso por qué eso generó una ventaja. que eso es una constante, el por qué genera una ventaja y la constante es que tú removiste una limitación de tus clientes. Si no remueve una limitación de los clientes no hacen nada, porque la única manera de que uno le genere valor a los clientes es removiéndole alguna limitación, de manera que inmediatamente sube el nivel de throughput o la posibilidad de generar throughput, porque a lo mejor los clientes a uno le remue la limitación y no lo aprovechan. Pero bueno, si uno lo hace de una manera que inmediatamente es inmediato, y un ejemplo de eso es un distribuidor, por ejemplo, que está recibiendo pedidos de tiendas. Entonces tú eres un mayorista y recibes pedidos de tiendas. Y el servicio que le ofrece a la tienda, que es una cosa nueva, es usted deje de ponerme pedido, yo le voy a reponer todo lo que usted vaya vendiendo con mayor frecuencia y dentro de este trato tiene permiso para devolverme todo lo que usted quiera. Todo el exceso de inventario me lo devuelven, yo le hago la nota de crédito y es crédito para la siguiente reposición. O sea, con esas dos condiciones, ¿qué tienda te dice que no? Y no le hemos explicado nada, no le hemos explicado pensamiento sistémico, nada. Le estás dando un servicio, nada más. Pero ¿cuál es el resultado de eso, Andrés? Tú lo sabes, porque tú tienes tu máquina pneumática y te hubieran hecho ese servicio sin explicarte nada y tus máquinas habrían vendido bastante más desde el día uno. Entonces, cuando uno remueve una limitación, está generando valor y eso genera una ventaja. Y genera una ventaja cuando la alimentación que está removiendo lo hace de una manera que choca de frente contra la convención de lo que son las mejores prácticas. Entonces, en el caso de la propuesta que yo estoy mirando hoy, las mejores prácticas te dicen que una planta industrial, estamos hablando de una planta que vende varios, yo creo que cientos de millones de dólares. No, no, es una plantita. Y pues se tiene que guiar por ciertos principios de eficiencia, entonces que empiezan a medir KPIs como el OEE en todos los recursos, calculan el costo unitario de producción para hacer programas optimizados y todas las linduras que ya conocemos. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado? El resultado es que han construido tanto inventario que los productos tienen caducidad y tienen un programa interno para hacerse cargo de la obsolescencia. Y no estamos hablando de productos que tengan caducidad en dos semanas, ni siquiera en dos meses. Tienen como dos años de caducidad. Y tienen un programa interno de hacerse cargo de todo lo que está caduco. O sea, tienen inventarios que les han cantado feliz cumpleaños dos veces por lo menos. Entonces, volviendo entonces a mi respuesta es las ventajas competitivas no son fáciles de construir. Pero no son fáciles no porque no sea evidente la solución una vez que la ves, sino que es difícil porque lo normal es que es un cambio o más de un cambio de paradigma. Y lo que pasa es que es un cambio de paradigma. O sea, un paradigma es un patrón mental que como lo que decía Daniel Kahneman ahí en su libro Pensar rápido, pensar despacio. Son esos atajos mentales que te ahorran tiempo del sistema 2 y razonan. Son atajos mentales que uno no tiene que estar razonando cada vez que va a hacer algo. Te suena el despertador y uno se levanta sin razonar. Te levanta nomás. Y te va a hacer las cosas que uno hace habitualmente. Se baña, se viste, toma desayuno. O sea, no, tienes que andar razonando. Entonces, tienes paradigmas. Entonces, un cambio de paradigma es una situación en la que pone a una persona a tomar decisiones desconfiando de su experiencia pasada. O sea, es un poquito difícil. Y eso es lo que hace difícil construir las ventajas competitivas, pero no es... O sea, esa es una de las condiciones necesarias. Otra condición es que efectivamente uno le esté pegando a algo que es una alimentación. Entonces, la otra dificultad es hacer todo el razonamiento para encontrar causas y efectos y encontrar cuáles son las acciones que están bajo el control del proveedor para remover la limitación del cliente. Y una vez que tiene hecho eso, entonces después viene cómo hacemos la oferta. La oferta que sea súper atractiva y que no tenga ningún problema ni obstáculo, que sea insuperable, de manera que los clientes la puedan aceptar. Y una vez que tiene eso, ¿cómo se la presentamos? O sea, ¿cómo se la hacemos conocer a suficientes prospectos para que alguno de ellos te llaman y uno se la pueda presentar? Y aún así que te llaman, uno se la tiene que presentar de una manera de que sea suficientemente interactivo, conversado y suave la conversación para que no se sienta ni manipulado, ni forzado, ni nada. Bueno, todas esas cosas lo hacen difícil. Pero una vez que tú tienes todo ese conocimiento, yo creo que sostenerla no es la gran dificultad. porque lo que va a pasar es que se va a sostener en la medida en que todos los elementos que uno ha construido internamente para que la ventaja se realizara, pues ahí sí uno los mantiene auditados y todas estas preguntas que uno se hace cada tanto tiempo dicen esto funciona, o sea, funcionó. ¿Sigue funcionando? Sí, listo, sigamos para adelante. Entonces ahí pero mantiene auditados todos tus procedimientos, no permites que nuevamente te vuelvan a calcular costo unitario, no permites que los lotes mínimos de producción te manden los inventarios para arriba, que el mínimo máximo te desestabilice el tiempo de reposición, ninguna de esas cosas. así que pienso que la respuesta es que con un fundamento sólido en la casa de efecto para construir la ventaja, sostenerla es disciplina y que y entonces dejas que la inercia trabaje a tu favor. oye, la respuesta era corta, pero me mandó un speech. ¿Qué opinas, Néstor? No voy a iniciar debate, voy a acompañar un poco tu figura ampliando horizonte o ampliando campo de acción. Coincido en que no debería ser, pero la realidad nos demuestra que es difícil sostenir la ventaja competitiva y nos nos lo demuestra por la misma razón por la que cambiar el paradigma o proponer una nueva forma de acción aunque no sea tan nueva sino solo nueva para esa empresa es difícil. Básicamente es el status quo. El status quo sería en una organización en cualquier organismo cumple la premisa de que el sistema la única misión del sistema es mantener el sistema. Entonces cuando se introduce la necesidad de cambio tiene que ocurrir básicamente por algún desastre algo que ocurre que está forzando el lobo a las puertas. Estaba leyendo recién otra vez el libro Good Strategy Group Bad Strategy Good Strategy no me acuerdo de email en el que dice que el trabajo de la estrategia es duro y las empresas que han tenido éxito bajo cualquier concepto que ellas consideren que es éxito rehúsan hacer una estrategia bien hecha o rehúsan hacer el trabajo y rehúsan hacer ciertas cosas que deberían hacerse precisamente porque están en el momento del éxito y se creen en la historia y creo que esta es la parte importante cuando hemos tenido cierto éxito le atribuimos a básicamente todo lo que hicimos el éxito como lo estuvimos haciendo incluso con todos los errores por los que pasamos decimos que nuestro éxito se debe a todas las acciones pasadas que en cierto modo es verdad pero en la realidad son solo unas cuentas y miramos desde un lente bien de teoría de las restricciones es porque aquellas que realmente funcionaron compensaron en las que metimos la pata increíblemente el concepto por ejemplo en banca es tienen tanto dinero hay tanto acceso a capital que se pueden dar el lujo de ser ineficientes en muchísimas de sus áreas mientras en aquellas que dan dinero compensen esto entonces lo amplio porque cambiar ese status quo cambiar la percepción del sistema de que lo está haciendo bien es ir contra la esencia misma del sistema es cuestionar desde afuera y el único cambio que se da al igual que en la mirada de mejora personal es que se tienen que mirar a sí mismos puede venir alguien pero jamás el alguien va a cambiar hasta que reconozcan la necesidad de cambio que es todo el proceso de las herramientas de pensamiento lo que hablaba sobre un análisis más consensudo entonces le estás diciendo que lo que pensaban que era racional no es racional que les vas a mostrar lo que es racional y hasta que lo reconozcan entonces recién ellos le van a poder llamar racional lo que ellos creen que es el paradigma verdadero lo que ellos la empresa piensa que esta es la verdad y la hemos estado haciendo por todo este tiempo hasta que no reconozcan los errores los pocos errores que pueden estar autolimitando su crecimiento no se va a dar lugar entonces esa es la primera parte el segundo es de ese reconocimiento todavía queda el campo a reconocer el camino el segundo paso a vencer la resistencia que es reconocer que la solución que estamos proponiendo resuelve ese problema que tenemos no se reconoce el problema no se resolverá vamos a teoría de las restricciones básicas ¿no? el sostenerla para mí es entrar exactamente en el mismo paradigma de antes ¿no? en el que ahora tú eres el paradigma ahora tú eres el que trae la verdad ahora tú eres el que dice así se deben hacer las cosas y poder sostenerla implica ser capaz de hacer lo que antes decías entonces me agrada mucho lo que tú sugieres ¿no? en periodos más o menos regulares permitirle a las nuevas generaciones que entran en la empresa porque básicamente eso tendría que pasar recordarles con las anteriores generaciones que siguen en la empresa recordarles por qué estamos como estamos permitiéndoles cuestionar por qué estamos como estamos para mí eso que estás dando es clave es un ritual periódico en el que permites examinar aquellas cosas que quizás por los canales ocultos se estaban cuestionando y que están quizás empezando a interferir y que implica obviamente que la organización se haya adaptado a la práctica de cuestionarse a sí misma para mejorar entonces ¿cómo sostener? precisamente repitiendo lo que en algún momento hizo algún profesional de teoría de las restricciones que entró repetirlo e implantarlo además de implantar teoría de las restricciones implantar la necesidad de nunca pienses que ya lo sabes ese pedacito tenía ¿no te estás contradiciendo un poco? ¿cómo? ¿no te estás contradiciendo un poco cuando dices que encuentras que es difícil sostenerla por todas estas razones? porque al final me estás dando las razones por las cuales es fácil sostenerla no yo lo que estoy diciendo es es difícil alcanzarla y es difícil sostenerla si no tienes dos prácticas y ambas son parte de lo mismo difícil alcanzarla porque tienes que cambiar el estatus quo y difícil sostenerla porque ese estatus quo va a seguir recibiendo el input que lo impuso el anterior el anterior es toda la escuela la academia la industria el entorno diciendo que se hace de la anterior manera entonces tú quieres introducir si mira cuando vuelvan a venir los virus si quieres vuelve a cuestionarla acepta ¿quiénes van a traer el virus? los nuevos empleados los nuevos ya pero permíteme retrucar un momento Jorge ya te porque además nos están quedando como siete minutos según lo que dije hace un rato así que los nuevos que entran o sea es raro el nuevo que entra pisando fuerte el nuevo que entra entra con prudencia cuando tiene un grupo que ya está afiatado dentro de la empresa y le dan la bienvenida ven para acá entra el otro no va a llegar diciendo pero qué tontería están haciendo si no queda preguntar que están haciendo esto pero es que además antes de preguntar mi sugerencia es que pasa por una inducción o sea antes de ir a su primer día de trabajo a producir es entrenado y el entrenamiento lo puede recibir incluso con medios electrónicos o sea se lo da un robot esos son videos y después un par de sesiones de coaching con algún con alguien designado por la empresa pero entonces la presión social la presión de autoridad el estatus cubo la inercia y todo pues puede en contra de esa fuerza externa que podrían ir a aparatarlo todo pero estoy de acuerdo contigo si no no existe esa instancia esa 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 inducción y ese permanente reentrenamiento efectivamente eh la ventaja se puede perder sobre todo si el nuevo es un nuevo CEO o sea si el gerente general no es elegido dentro de las pilas de la empresa sino que viene de afuera ese pero bueno ese ya pues el dueño de la empresa al directorio quien sea y que tiene el poder de elegir al nuevo gerente general cuando cuando lo van a renovar que está tomando una mala decisión y un ejemplo dramático fue First Solar First Solar que había nido pero así para arriba eligieron un CEO pero es que una empresa que ya facturando billones de dólares elegieron un CEO de esos que se consiguen en el mercado con Headhunters y demás y lo primero que hizo fue dijo pero ¿qué es esto? no tenemos casi nada de inventar un proceso esto esto es muy riesgoso y de dos días de WIP que tenía la empresa lo pasó a dos semanas y billones de dólares de venta elevando a dos semanas de WIP capturó tal cantidad de efectivo que hizo caer la acción 90% en un mes dramático no se recuperó nunca al nivel anterior recuperó valor pero no no se recuperó completamente ¿qué dice Jorge? varias cosas la primera es que yo asimilo eso como como un fuerte apache antiguo un fuerte de esos del oeste de los Estados Unidos que era en la mitad de una planicie rodeado de de una muralla de de palos ¿sí? y por fuera todos queriendo atacar y y y usupar el fuerte entonces los que están adentro son las compañías que están implementando TOC ¿a qué me refiero? permanentemente de ese círculo alrededor de los indios los apaches los ladrones los piratas todos ¿sí? viven como decía Néstor en el paradigma corriente ¿sí? y y están permanentemente las personas inclusive que están adentro que tienen amigos y que hablan con algunos que están afuera permanentemente es el bombardeo de mejora continua en todos lados sin lugar a dudas el el costo unitario es el primo hermano del anterior ¿sí? y y no no se sorprendan nosotros mismos tenemos en la cabeza el chip del costo unitario una muestra de eso es cuando a ustedes les dicen bueno las vacaciones le van a costar mil dólares todo incluido entonces lo primero que uno tiene la tendencia a hacer es mil dólares en diez días eso me sale a cien dólares el día esa tendencia está muy arraigada en todo el mundo en el sentido de costos unitarios y yo hasta ahí no catalogo si hacer eso sea bueno o malo pero es una tendencia de y mírenlo en ustedes mismos y verán que la tendencia de decir ah eso cuesta tanto por pieza o tal esa es una primera cosa en el discurso de construir capitalizar y sostener sin lugar a duda el sostener está en el futuro sin lugar a dudas entonces prever desde el hoy que se va a necesitar para sostener en particular la ventaja competitiva es una cosa que en principio no es muy evidente muchas veces sí pero pero como bien bien decía Matías el cambio del horizonte es tan brutal que pues yo no tengo mucha intuición en lo que va a pasar respecto a hacer esas cosas nuevas el tercer elemento del que hablaron y les voy a contar una experiencia muy rápidamente la semana pasada me llamó el presidente de una empresa aquí en Colombia ellos ya llevan 12 años con TOC él es el el CEO y dueño mayoritario dentro de ese proceso trasladaron la planta de Bogotá a una ciudad intermedia que es Pereira creo que es ¿sí? les ha ido así la curva es así en utilidades y les cuento este anticipo porque él ya la vio venir el CEO cree mucho en TOC pero la razón de contactarme fue es Jorge necesito un programa de capacitación en los módulos referentes y relevantes a nosotros para hacer que la gente nueva claro después de 12 años imagínense cuántos nuevos hay todos son nuevos la mayoría pues ¿sí? el de operaciones el de mantenimiento naturalmente ¿ya? porque yo quiero asegurarme que el conocimiento crítico ese fue el nombre que él le puso y que coincide con mi catálogo de la cosa no se pierda más aún necesito que me ayude a diseñar el sistema o el método de asegurar que la persona una vez entrenada entiende el conocimiento o sea como una especie de examen ¿sí? de como en la universidad usted se gradúa si presenta la tesis algo así ¿sí? entonces hemos venido trabajando en eso y recuerden que hace un rato yo les compartí lo que yo traté de hacer directamente en la empresa de la que era director general de asegurar que el conocimiento de TOC era apropiado por la organización ¿sí? estuviera yo o no estuviera concuerdo en decir que si el nuevo gerente general o el nuevo CEO que llega llega con la mentalidad de costos en su cabeza por más sólido que esté y él trae en su cabeza que eso lo ha hecho y ha trabajado y adicionalmente para es una lectura mía los CEOs no les importa el futuro porque sus bonos están sentados en el presente y eso es plata 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 algunos sí o sea como todo en la vida hay algunos esos raros que inclusive sin que les paguen hacen un excelente trabajo entonces esas tres cosas alineadas es para no entrar en discutir de si es difícil construir la ventaja competitiva o no la discusión es difícil sostenerla exacto entonces si ya la tienes y tienes la cultura piénsalo al revés porque los japoneses mantienen la disciplina de usar Toyota Production System es la misma cosa no pero discúlpame pero hay hay una inercia que lo está impidiendo de mejorar exacto entonces el punto es regresamos al punto de partida y es que primero crear una nueva cultura que puede llamarse también un nuevo paradigma no es una cosa de días primero que todo eso es todos los días martillando y dándole y mire y esto se hace así y así hoy con el software como dice matías automatizando muchas decisiones que son operativas que antes eran decisiones gerenciales digamos porque todos los días hacían eso si eso ya está automatizado Alan Barnard tiene la teoría de que esas cosas que se pueden automatizar en ese tipo de decisiones deben automatizarse porque eso va a evitar que la gente haga una cosa distinta en ese sentido yo estoy de acuerdo pero pero el problema es que el seguir pensando en el sistema es la fuente del problema o sea eso nos ayuda sin lugar a dudas pero ya cuando yo tengo que enfrentar un problema que ya no tengo a mi angelito al lado o a mi asesor y cómo era que él hacía para entender esto requiere de de tener muy arraigado el el sistema de análisis sistémico ¿sí? sea el de TOC u otro porque es que hay múltiples cosas de esas y si a la persona le le gusta más no sé un ejemplo que puede no ser incorrecto el de la espina de pescado con que llega no sí porque la espina de pescado tiene es así tiene tiene agarre por cualquier camino que todo le sirve no 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 entonces pero tu conclusión entonces es la misma la misma que ya sí pero 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 un elemento adicional es es lo que les digo nunca pierdan de vista el fuerte todos los que están afuera están atacando el fuerte a diario ¿quiénes son todos los que están afuera? los que están afuera son la academia que sigue enseñando o los profesionales siguen produciendo los no 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 atacando los nuevos profesionales me explico los nuevos profesionales que vas a contratar entran ahí yo estoy de acuerdo eso todo el entorno estoy de acuerdo con eso todo el entorno tiene un conocimiento que proviene de la academia en general ¿sí? hay otros que son empresarios y su y su universidad es la universidad de la vida y entonces a lo que yo me refiero es que los que están afuera del fuerte este viven con el conocimiento del paradigma llamémoslo tradicional o el más usado ¿sí? sin lugar a digma sin lugar a dudas lo que nosotros proponemos utilizar es sensiblemente más sencillo ¿sí? pero pero eso es más sencillo a los ojos nuestros eso es muy complicado a los ojos de otras personas que son los que están afuera más encima de mírenlo bien es como una presión tratando de 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 avasallar eso pero sí bueno esa es mi idea pues lo he dicho otras veces esa es la razón por la cual yo creo que la adopción masiva de teorías de restricciones en el mundo no se ha producido precisamente por el muro académico que nos ponen frente cada vez que se gradúan los futuros gerentes y los contratan y que progresen sin embargo miren tomemos de ejemplo lo que va a pasar con el dije o esto es una pero perdón pero una empresa que o sea más capital es un ejemplo coditec es otro ejemplo son varios clientes antiguos de nosotros una vez que desarrollaron su ventaja desarrollaron conocimiento y tienen gente adentro que es capacitada o sea que entendió y cada vez que llega alguien de afuera le dicen venga para acá usted como haría tal cosa le hace un pequeño pequeño examen y le dice yo le voy a enseñar cuántos pares son tres moscas y le y le hacen el ejercicio de PICU y le hacen el ejercicio de los dados el otro queda medio golpeado pero contento que aprendió algo si queda golpeado y no contento no sigue en la empresa yo creo que eso está demostrando una actitud totalmente distinta a la que uno quiere en una persona si pero pero el hecho fáctico es que de los múltiples empresas en las que hemos entrado en contacto son contados en los dedos de la mano las que han podido lograr sostenerse a lo largo de los años porque no tomaron la precaución de tener el entrenamiento continuo por supuesto pero entonces eso nos apunta en la dirección de una solución probable yo en el negocio que ya lo llamé la escuelita de doña Rita es el tema de usted con dedo usted tiene que tomar estos cuatro módulos debido a su responsabilidad porque usted le va a hablar de unos módulos a alguien que está en operaciones que no mierda primero aprenda eso y después vaya expandiéndose al resto que es un error muy común es la academia usted va a ser ingeniero entonces los cinco primeros semestres eso es matemáticas por aquí por allá y al final uno dice y esto cómo se usa y los últimos cinco semestres de la carrera se supone que son las materias que son las críticas para desempeñarse como un profesional en la esos son cinco años aquí en Chile son seis años y medio esos chilenos son lentos son muy lentos son muy completos sí resumo y digo es miren eh algo que se ha perdido en el horizonte por culpa de los gerentes de recursos humanos debo decirlo es la joya de la corona que es cuál es el programa de capacitación interno que tiene y no es que me venga hay que capacitar en todo el mundo y que sean buenos en manejar el Excel no o sea estamos de acuerdo porque estamos de acuerdo entonces la solución esa parte es así la segunda es una vicisitud si su nuevo gerente viene de fuera y trae el mundo del costo lo siento bambino eso va de cabeza pero y eso en general eso es responsabilidad de quien pues que eso tampoco fue un plan de la academia para hacerte trizas tu tu empresa no 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 es por lo que digo es los que están por fuera del fuerte están en ese conocimiento y presionan todos los días a los que están internos de hacer daño o sea no 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 están atacando no 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 está bien puede que la palabra no sea atacar pero lo que digo es los que están adentro permanente tienen contacto con los que están afuera que están en eso y le dicen no miren nosotros ya hicimos pero están en pero están en permanente contacto pero no están siendo asediados ni amenazados están en esa situación de los que saben algo y que el resto no sabe que le gustaría y que el resto supiera y que cada vez que tienen una oportunidad se lo cuentan si no le hacen caso bueno haya ellos pero que no afecta en nada el funcionamiento de la empresa de hecho mientras menos casos te hagan más fuerte es tu ventaja termino mi exposición diciendo algo que me dijo un gran amigo mío gerente de una empresa hoy en día dice Jorge lo primero que yo les pido a los profesionales que recién contratamos es que no apliquen nada de eso que les enseñaron en la universidad pensé que me iba a aceptar yo no sé quién quién hay que dijo esto pero cuando tu enemigo está cometiendo un error no le interrumpas qué pena nosotros Néstor quería decir algo si el sistema es abierto el fuerte del que hablas es abierto y el entorno del que hablas no es homogéneo entre los que están asediando el fuerte están los que saben TOS LING mejora el tema de DEMING ¿no? TLS en total las tres que se fueron uniendo como las mejores prácticas y consideran que esas son las mejores prácticas y ese asedio a este fuerte es considerando siempre que este sistema va a buscar la intencionalidad es mejorarse pero no desaparecer no cambiar no transformarse la 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 manera normal de los sistemas para defenderse es inocular ¿no es cierto? inocular la amenaza identificar la amenaza hacer algo para contrarrestar la amenaza lo malo del sistema de defensas es que a veces identifica un ataque identifica la introducción de uno de esos que está asediando como un ataque sí o sí entonces sin querer puede atacar a sí mismo a su propio organismo esto es simplemente un sistema ¿no? cualquier sistema orgánico o inorgánico va a funcionar parecido ¿no? sí entonces la manera en la que esto ocurre en la parte biológica es simple ¿no? se introduce gluten dentro de nuestro cuerpo genera permeabilidad terminas generando anticuerpos y sin querer atacas a la hormona de la glándula tiroides a la hormona tiroides ¿sí? y empiezas en un en una espiral en la que tú continúas haciéndote dar ¿no? con ese mismo ejemplo ¿qué ocurre? tú traes profesionales que no estás para los que no estás generando el periodo de transición que sugiere Matías porque tú no has creado ese sistema no acompañaste la implementación de la operación con un sistema que la garantice pero no puedes hacerlo si no sabes que hay que hacerlo y teoría de las restricciones no creó un sistema para garantizar su persistencia no hay no conozco yo en la literatura no he visto la iniciativa dentro del árbol de estrategias y tácticas en ningún lugar he visto esta parte en especial una vez que hemos implementado y necesitamos sostener la general porque dice sostener no hay una que diga el resto de la organización debe continuar manteniendo vivo esto ¿por qué? porque se van los gerentes se va el personal que lo conoce prácticamente porque ha vivido la experiencia de la transformación se van ellos y todos volvieron al estatus anterior en el que se hace porque se hace ¿no? se hace porque además tiene sentido para todos los demás como teoría de las restricciones no tiene sentido para los el resto del mundo pues entonces acabamos de abrir las paredes de nuestro fuerte estamos diciendo que si se van aquellos si se va el rey si se va el CEO si se va el líder del proyecto de implementación el líder de operaciones o el líder de marketing que manejaban TOC si se van ellos los empleados poco a poco al tratar de subir ¿de dónde va a venir su fuente? si no saben de dónde vino originalmente ¿no? si no saben de dónde su gerente les enseñó o el líder del proyecto les enseñó no conocen la fuente de conocimiento y no saben a quién acudir o sea traemos al consultor de nuevo acudimos a las empresas TOC ¿a quiénes vamos a acudir? no voy a entrar a YouTube voy a averiguar en YouTube ¿y qué va a haber en YouTube? ¿cómo bajar los costos? ¿cómo subir los ingresos? conocimiento disperso no es solamente la academia es el conocimiento general también en YouTube encuentras estas conversaciones pero no están arriba en las búsquedas si tú no buscas específicamente TOC entonces eso es lo que hay que ponerle suscríbanse y denle a la campanita Inoculando Oye André te hemos contestado un poco la pregunta Sí muchas gracias muy interesante la visión de todos Yo yo opino entonces que es una inyección a todo esto es verdad que en los cinco árboles que están publicados no aparece nada de eso pero en los que yo he escrito sí aparece entonces sí sincronización no ese es un libro gracias por la publicidad publicado el año 2018 y está disponible en Amazon pero excelente sí no en en los árboles de estrategia y tácticas que yo le he escrito al cliente o incluso hoy que me escribí para Golf y hoy que escribí para Golf está está este tema de tener el entrenamiento inicial para los nuevos y permanente para los que están adentro es una capacidad organizacional adquirir ¿no? eso exacto exacto es eso es precisamente uno o sea tal vez en vez de recursos humanos le vamos a copiar a Javier Milei que no lo había mencionado hoy pero pues viene bien le vamos a mencionar el ministerio de capital humano en vez de todo el fantástico nombre que le puso a eso entonces tal vez la gerencia de capital humano ahí está oye se acabó el tiempo de hoy está yo creo que es bien interesante lo que hemos conversado porque es una cosa muy práctica que se puede implementar no sé qué tan rápidamente pero hoy día con la inteligencia artificial tú le pones los guiones de qué es lo que quieres que que uno transmita y te generan los videos entonces con un poquito más de postproducción vas teniendo unos cursos en video bastante bien hechos y así que es factible y se puede hacer y con esto terminamos por hoy porque nos pasamos un poquito nos veremos el próximo jueves si Dios quiere les deseo una excelente semana como siempre muchas gracias a todos gracias muy interesante un fin de semana un excelente día